Un submarino británico con armas nucleares en una misión secreta se incendía. El submarino de propulsión nuclear HMS Victorious S-29 de la Armada Británica abortó sus misiones debido a un incendio a bordo. El submarino estratégico de propulsión nuclear de clase Vanguard HMS Victorious S-29 de la Armada Británica se vio obligado a abortar una misión secreta y regresar a la base debido a un incendio a bordo. Así lo informó The Sun. La publicación británica que cita fuentes del Ministerio de Defensa informa de que un submarino estratégico que transportaba misiles balísticos intercontinentales Trident II se vio obligado a regresar a su base en Clyde, Escocia, debido a un incendio a bordo. No se dan detalles del incidente y no hay información sobre los daños. Por el momento también se desconoce la causa del incendio, solo se sabe que se incendió el equipo eléctrico. Según las fuentes, el submarino tuvo que salir a la superficie en el Océano Atlántico Norte a causa de un incendio, decisión tomada por el humo producido por el fuego. Tras salir a la superficie, el submarino se ventiló y puso rumbo a su despliegue permanente. El Victorious estaba equipado con misiles Trident II cuando se produjo el incendio, dijo la fuente, añadiendo que no se sabía nada sobre la misión del submarino, pero que no era un despliegue estándar. El mando naval también se negó a dar información, diciendo que no comentaba las misiones de combate de los submarinos. Mientras tanto, los medios de comunicación británicos comenzaron a dar vueltas al tema de los posibles saboteadores, que casi formaban parte de la tripulación del submarino. El HMS Victorious S-29 es el segundo submarino de la clase vanguard de la marina británica. Entró en servicio en 1995 y lleva 16 misiles balísticos intercontinentales Trident II. La publicación señala que el Victorious pertenece a la clase vanguard y es uno de los cuatro submarinos que realizan patrullas continuas de disuasión nuclear. Esta vez, a su tripulación se le ha encomendado una misión de alto secreto. Fuentes de la armada insisten en que el fuego fue rápidamente contenido. Sin embargo, está claro que el submarino, de 30 años de antigüedad, debería haber sido revisado hace tiempo, concluye la publicación. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias. Gracias.